Bueno, algo extra acerca de los vectores Primero vamos a insertar un punto Un punto se puede introducir desde la línea de entrada con una letra mayúscula O una palabra en mayúsculas Y entre paréntesis ponemos las coordenadas donde queremos que aparezca En este caso se introduce en las coordenadas 4,8 Al darle enter aquí aparece el punto Ahora vamos a ver la diferencia de un vector Como se introduce con letras minúsculas Igual, paréntesis y ahí GeoGebra reconoce que es un vector Al darle las coordenadas y darle enter Se va a aparecer una flechita que es el vector Desde el origen hasta las coordenadas que se le introducieron Entonces ahí en este caso coinciden con las coordenadas del punto anterior que trazamos Lo ven, las coordenadas están ordenadas de manera matricial Este es un vector Y si lo ponemos como coordenadas polares Se cambian dos argumentos En la magnitud y el ángulo de inclinación O la pendiente de la línea del vector Ahora, si yo muevo el punto No pasa nada con el vector Se cambia el punto y cambian las coordenadas del punto Ahora lo voy a borrar Y voy a introducir de nuevo el vector Con minúsculas Word Igual, paréntesis Y en lugar de las coordenadas voy a poner el nombre del punto Que es Word, Mundo Falto la L Si me equivoco pues no va a funcionar el truco Entonces ahí está Y si muevo el punto Se muevo el vector Quedo vinculado el punto al vector Y ahí se Se forma Ahí está un arreglo matricial Entonces Voy a Ponerlo de tal manera que aparezca Que la magnitud sea un número entero Usando la Esta norma de pitágoras Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Cuatro por cuatro es dieciséis Más tres por tres Nueve, veinticinco Raíz cuadrada es cinco Entonces Ahí está La magnitud son diez Y el ángulo es así Treinta y seis grados ochenta y siete Treinta y seis grados punto ochenta y siete Ahí, si lo cambio pues Ahí cambia Juntos Y Y Y Y Y Y